El pádel es un deporte que no requiere una preparación física especial y puede practicarse a todas las edades. Consejos sobre el Padel Palace. Son ligeras de fibra de material resistente rellena de espuma blanda, terreno de juego. Estamos rodeados de paredes o cristales que nos permiten jugar con el rebote de la pelota, calentamiento. Debemos calentar las zonas que vamos a trabajar, sobre todo, las piernas corriendo un poco, los hombros y brazos. Trabajaremos peloteando y realizar unos estiramientos de los músculos del muslo, tanto por delante como por detrás, siempre manteniendo el abdominal apretado para que la cadera se mantenga en su sitio.